Estas son las emocionantes vistas desde el Summer One Vanderbilt. Acompáñame en esta aventura a recorrer la ciudad de Nueva York. El elevador del Summer One Vanderbilt te lleva al piso 91 en tan solo 43 segundos, donde tienes unas vistas espectaculares a toda la ciudad y por los cuatro vientos que te dejarán impresionado y un poco encandilado. Aparte de lo divertido que es ver toda la ciudad, tienen otras actividades que son muy inmersivas y muy interactivas que te mantendrán siempre interesado. Siempre es muy emocionante apreciar la ciudad desde una buena altura, por eso viajar a la isla de Roswell por el teleférico es algo extraordinario que te dejará buenas vistas y muy buenos panoramas. Este paseo dura aproximadamente de 3 a 4 minutos, pero es muy interesante ver la ciudad desde el tramway de Roswell Island. Y además, es gratis, bueno con tu tarjeta de metro, que es la misma que usas para el transporte público. Caminar por las calles de la ciudad de Nueva York también es muy divertido y emocionante al ver todas sus luces, sus actividades, su gente hermosa y por supuesto los diferentes restaurantes y bares donde puedes pasar un buen rato con tus amigos. Y además, está lleno de sorpresas. Transitar en ferry es algo que los neoyorquinos hacen a diario. Estos viajes por ferry tienen diferentes puertos en la ciudad donde te puedes subir y bajar, depende a qué parte de la ciudad quieras ir. Nosotros tomamos dos viajes de una hora cada uno, uno de ida y el otro de regreso, por supuesto. El primero para admirar la puesta del sol entre sus enormes edificios y majestosos puentes como lo es el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge. ¡Suscríbete al canal! Este paseo de día o por la tarde es muy emocionante Pero por la noche se enciende la magia con todas sus luces Todas sus panorámicas de la ciudad Al igual que sus puentes majestuosos que todos reconocemos por diferentes películas Y así luce de noche la ciudad de Nueva York ¡Suscríbete al canal! Viajar en subway o metro es obligado dentro de la ciudad Y es de lo más sencillo Ya que te lleva de un punto de la ciudad a otro Y pues además es un sistema de transporte público muy pero muy eficiente Uno de los lugares donde no podíamos dejar de ir era Chinatown con todo su esplendor Sus coloridas calles, su gente amable, el sabroso aroma de todas sus comidas por la calle Y lo interesante que se siente ser transportado a otro mundo Si cruzas el Brooklyn Bridge o te encuentras cerca de él Te recomiendo que visites el barrio de Dumbo Ya que tiene unas vistas de la ciudad con el Brooklyn Bridge de frente Y es algo espectacular que no te podrás perder Durante nuestra visita a Nueva York nos quedamos en Harlem Que es un barrio en el Upper Manhattan Y que les puedo decir de Little Island Ya que es un lugar muy bonito Con muchas vistas panorámicas desde sus miradores Y la verdad parece que sacaron este lugar de los Teletubbies Y pues ya que andábamos caminando Decidimos ir al Central Park para admirar la llegada de la primavera En esta hermosa ciudad con todas sus plantas, sus árboles Y las flores que ya empiezan a acariciar el viento Caminando por el Central Park siempre te encontrarás con muchas sorpresas Que te sacarán una sonrisa y te traerán bellos recuerdos El parque sin duda alguna es un lugar muy tranquilo, hermoso y muy relajante Donde puedes ir con la familia, puedes ir solo Llevarte un loche y disfrutarlo en una banca O en cualquier lugar donde tengas vistas espectaculares Y hablando de comida No podíamos dejar de probar los famosos hot dogs O en este caso un Chili Dog Frente al Plaza Hotel y el Central Park El Besol es una estructura que asemeja a un panal de abejas que atrae a muchos turistas Y también se encuentra muy cerquitas del High Line Que ofrece un recorrido por la ciudad entre los edificios En un parque elevado que está construido sobre unas viejas vías de tren Al visitar Nueva York no puedes dejar a un lado recordar a aquellas personas que perdieron la vida Un 11 de septiembre y a quienes dedicaron este monumento conmemorativo A las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York A las víctimas de las víctimas de las víctimas Al pie de World Trade Center también encontrarás el Oculus Que es la nueva estación y el centro comercial del mismo Espero ya hayas disfrutado esta aventura como la hicimos nosotros Y a mi en lo personal me encantaron todas las actividades y lugares que visitamos dentro de esta ciudad Y la verdad nos faltó tiempo Así que con muchas ganas de regresar a esta hermosa ciudad de Nueva York Y poder seguir disfrutando de toda su magia y todo su esplendor Aquí está la ciudad de Nueva York Vamos a ver lo que todos se sienten Diana, ¿cuál es tu mejor experiencia hasta ahora mismo? Hasta ahora? Yeah Little Italy Little Italy Little Italy Alright Mike I met Elisa Hi What's your best experience? This one Right here This one The Summit 1 Vanderbilt The Summit 1 Vanderbilt Simena Hi, I'm Simena My best experience I didn't ask for an intro Oh, literally I'm kidding Has been Probably Brooklyn Bridge Brooklyn Bridge Ian I think my best one has been Chinatown Chinatown so far Yeah What about the Summit 1? What do you think of it? Yeah, Summit 1 is pretty good too Yeah I went to the Met The Met was nice The Met, the museum Very nice You like the museum? Yes We'll go there next, right? Yes Alright And Danny, what do you think of the Summit 1 Vanderbilt? Pretty good Yeah? Yeah, yeah And your best experience so far in New York? So far Brooklyn Bridge Brooklyn Bridge I love it, yeah Yeah That going into Dumbo, right? Dumbo, yeah Gabby What do you think? Oh, well Because these views I feel this one This one? Summit 1 Vanderbilt Yes The Summit 1 Vanderbilt This is the one that Only the Paris table Alright But you like this one better? I feel this one is better And they have drinks? I feel this one is better I feel this one is better From New York How about you, Jerry? What do you think of the Summit 1 Vanderbilt? I'm dizzy I'm restable Yeah? And your best experience in New York? Uh Thank you The what? Speak up I'm sorry I'm very thirsty Clearly Keep drinking It's hot It's hot It's hot It's hot It's hot It's hot Well, I'm going to see you I'm going to see you In the Summit 1 Vanderbilt In the Summit 1 Vanderbilt It's an observator In the city of New York And we haven't seen it It's spectacular I don't have a place I don't have a place I don't have a place I prefer To all of those I've been here I've been here I've been here 3.60 Tiene 3 pisos Bueno, llegamos al 91 piso Piso 91 Y de ahí para allá Son 3 pisos Todavía para arriba Hasta llegar a la terraza Donde estamos en esta En este momento Disfrutando de una buena bebida Salud